Bienvenidos sean a su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. Conexión con tu ser interior, despertar tu conciencia, empoderamiento, espiritualidad, sanación magnificada a través de las energías. Todo esto lo podrás ver en La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad cada semana de estar juntos a ustedes aquí en este espacio infinito. Creado para todos, para soñar, para co-crear, para traer todo lo mejor que esté en el universo infinito. Eso que tú deseas que ya existe. Siempre te voy a decir, lo que tú quieres ya existe, solo que tienes que pensar positivamente. Yo sé que como encarnación humana van a haber días en que vamos a tener pensamientos negativos. Pero si hacemos una práctica espiritual y rompemos la rutina que tenemos e incluimos algo que nos conecte con nuestro ser superior, yo les aseguro que vamos a traer las energías positivas para soñar, para co-crear, para hacer el mundo que queremos. Tú tienes derecho, sueña. Cuando tú sueñas, algo hermoso pasa en tu vida. Todo lo que tú deseas ya existe, nada de nuevo, solo que tienes que sintonizarte o alinearte con eso que deseas. Y buscar el círculo que te conecte. Porque muchas veces deseamos algo, pero el círculo que nos rodea no nos permite avanzar. Mujeres, hombres que están ahí, recuerden que tenemos una encarnación física que es transitoria. Lo único que permanece de nosotros es la esencia. Ese espíritu, esa alma, como tú le quieras llamar. Eso, como tú le quieras llamar, es lo único que permanece. Y para todos ustedes, mi gente bella, vengo con este programa creado para todas ustedes, mujeres principalmente. Me han preguntado muchas veces, Jackie, ¿qué me pasa? Me enamoré, pero era cambiado. Él me dice, Jackie, ¿qué es lo que está pasando en la relación? Ella no es ni la sombra de lo que era antes. Mi gente, Lucy de amor, cuando nos enamoramos, lo hacemos a través de algo que se llama magia. O sea, cuando empezamos a querer a una persona, empezamos también por el enamoramiento. Pero muchas veces presentamos la mejor forma de nosotros. Presentamos esa parte de nosotros que es la que queremos que esa persona se enamore. Pero no nos damos cuenta que la persona pasado un tiempo puede cambiar o quiere cambiar. Si no lo hace, es porque no hay nada que cambiar. Pero mayormente pasado el tiempo, la persona cambia. Ya sea por madurez o porque simplemente algo no está funcionando en la relación de familia. Siempre le voy a decir, nada permanece, todo cambia. Cuando nos enfocamos en que esa persona tiene que ser igual que al principio, nos llenamos de miedo, de temor a pelear a esa persona. Muchas mujeres me dicen, Jackie, ya mi marido no me enamora. Jackie, ya mi marido ni siquiera me abre la puerta. Mujer, recuerda que al principio estamos en el periodo de enamoramiento. Hay hombres que no cambian, hay hombres que son caballeros. Realmente a nosotros no nos engañan. Solamente como estamos en el periodo de enamoramiento, no queremos ver lo que tenemos que ver. Pero mujeres, lo que les quiero decir, siempre hay una posibilidad, siempre hay una oportunidad de continuar con la relación de pareja. A veces queremos cambiar nuestra relación de pareja por dos razones. Una, porque queremos mejorar la relación de pareja. Y otra, porque queremos controlar. Queremos que ese hombre o esa mujer sea un orden de lo que nosotros queremos. Y ahí viene el problema. Porque la relación no funciona cuando usted quiere hacerle a esa persona una copia. Una copia indelebre de lo que usted es, eso no funciona. A veces cuando convertimos a esa persona en un títere de lo que queremos, entonces se ve el amor, se va la magia. Oh, una magia y vaya. Este programa tiene cosas buenas. Tiene una entrevista con dos mujeres, una joven y una un poquito menos joven. Porque la vejez no existe, solamente una mente. La mente se pone vieja, pero la esencia no. Pero ellas no van a dar una versión de lo que ellas son. No van a hacer un detallito, un detallito, que es lo que ellas quieren, que cambie de su pareja. Pero yo te pregunto en este momento, tú que estás ahí no estás por casualidad. Estás por una causalidad que el universo quiere. Que tú escuches algo que yo te voy a decir. No trates de cambiar a esa persona a lo que tú crees. No trates de cambiar a esa persona como si fuera un títere. Porque la puedes perder. Cuando una persona deja de ser lo que quiere ser, entonces pierde su esencia. Y una persona sin esencia, se le va la motivación de la vida. Se le va la alegría de permanecer en este espacio de conciencia. Entonces, vamos a amar a esa persona como ella es. Vamos a tratar de ser, vamos a tratar, mi gente, de luz y de amor. De ser seres conscientes. Y entender que nosotros no debemos apegarnos. Cuando nos apegamos demasiado a una persona, queremos que esa persona siempre está ahí. No queremos que esa persona cambie. Todo cambia en la vida. Hasta, miren señores, cuando pasan los años, somos mamas duros. Cuando pasan los años, envejecemos. Cuando pasan los años, hasta dejamos el cuerpo físico. ¿Cómo usted pretende que su pareja no cambie? ¿Cómo usted pretende que esa mujer, inclusive, después que tiene los hijos, no engorda? Hay personas que se descuidan. Hay personas que se llenan de mucha confianza. Y en la confianza está el peligro. Hombre, cuando usted conoció a esa mujer, usted le decía, qué hermosa tú eras. Qué bien te ve, mujer de luz y de amor. Y ahora no se lo quiere decir, ahí tiene problemas. Pero como este programa tiene muchísimas cosas, por ahí viene una cápsula. Una cápsula que yo sé que te va a gustar. ¡Oh, namachi, vaya! Namaste donde tú y yo somos uno. Hay este pacazo del empoderamiento. ¡Oh, yay, 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 yay! ¡Oh, yay, yay! ¡Govinda, govinda! ¡Ramada, sah! ¡Ramada, sah! Mi gente de luz y de amor, mis hermanos infinitos. Existen momentos en nuestra existencia en los cuales nos sentimos desconectados. Nos sentimos que todo nos va a amar. Sentimos que la energía buena se ha sustituido por la energía mala. Sentimos que todo se nos va de nuestras manos. Sentimos que es el momento de perder. Es el momento de sufrir, de tener dolor. Se nos olvida que todo lo que nos pasa es simplemente un aprendizaje. Para pasar a un siguiente nivel. Para ello te voy a recomendar esta sencilla práctica espiritual. Una práctica que te va a ayudar a conectarte con tu ser superior, con tu ser interior. Una persona conectada con su ser interior siempre siente que lo que está pasando es un aprendizaje. Se siente motivado a salir hacia adelante. Y siempre repite, Ramada, sah, esto también pasará. Yo quiero que de este momento tú te sientes y tú mire y observe este ritual creado para ti, para sanarte, para sacarte de esa zona de confort, para que repita siempre, Ramada, sah, esto también pasará. Vas a buscar una bandeja. En esa bandeja vas a poner sal. Vas a poner un vasito de agua con una piedra de cuarzo. Vas a colocar, por favor, una cinta morada o hilo morado. Vas a colocar incienso. Vas a ir a una botánica y se consigue un baño de pojo morado mucho mejor. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Vas a coger la sal con tu mano izquierda repitiendo el mantra Ramada, sah, Ramada, sah. Recuerda, ra significa sol, ma significa luna, da significa madre tierra, sah significa energía universal. Esa energía que está para ti para autosanarte. Vas a pasar la mano cinco veces repitiendo el mantra Ramada, sah, Ramada, sah. Vas a coger una cubetita de agua, vas a echar la sal y te va a dar ese baño repitiendo Ramada, sah. Esto también pasará. Piensa en esa situación que en este momento tiene tu vida inquieta. Te está atormentando. ¿Qué vas a hacer? Después te vas a sentar, te vas a colocar, no te vas a secar el agua, te vas a colocar algo morado. Vas a coger tu bandeja y lo primero que vas a hacer es, en un papel vas a escribir tu nombre y encima vas a escribir cinco veces el mantra Ramada, sah. El número cinco es un número también de crecimiento, pero es un número especial que yo quiero que esta noche tú hagas. Porque este ritual lo vas a hacer un lunes en la noche. El lunes está regido por el planeta la luna. Vamos a trabajar con la energía de la madre luna. Vas a escribir tu nombre y encima Ramada, sah, Ramada, sah, Ramada, sah, cinco veces. Entonces eso lo vas a prender la vela morada y vas a colocar el papel. La puedes colocar al lado de la vela y la puedes colocar debajo de la vela. Por favor, las velas no se deben dejar desatendidas. Las velas representan el elemento fuego, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Nunca la dejes sola ni la debes apagar. Solamente la apagas y vas a salir. Pero vas a buscar siempre una bandejita de metal. Cuento de que no haya ningún riesgo. Siempre Dios te va a acompañar. Entonces tú vas a colocar la vela, va a prender la vela diciendo el mantra Ramada, sah. Vas a coger la mano izquierda y la mano derecha repitiendo Ramada, sah. Vas a llevar la mano repitiendo el mantra Ramada, sah, de frente de tu cara hacia atrás Ramada, sah, esto también pasará. Vas a hacer un círculo cinco veces Ramada, sah, Ramada, sah, repitiendo el mantra Ramada, sah, esto también pasará. Ramada, sah, esto también pasará. El incienso tú lo vas a pasar en círculo cinco veces también Ramada, sah, Ramada, sah. Vas a utilizar todos los elementos de naturaleza, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento agua que representa el agua que tú te vas a tomar. Este vasito de agua al cual tú le vas a colocar una piedra de cuarzo amatista que es la piedra de la sanación. Vas a repetir el mantra Ramada, sah, Ramada, sah. También vas a buscar un bañito morado, una botánica, entonces este baño tú le vas a decir Ramada, sah. Después que ya te ha dado el baño de sah, tú este baño morado te lo vas a echar en tu cuerpo repitiendo el mantra Ramada, sah y te va a echar mucha agua. Después repitiendo el mantra Ramada, sah, Ramada, sah, te vas a tomar esta agua repitiendo estoy sanada, estoy liberada de cualquier dolor que en este momento esté instalado en mi vida. Te tomas esta agua que debe ser filtrada primero, entonces al final tú vas a pasar la cinta por el incienso repitiendo el mantra Ramada, sah. Esta cinta te la va a amarrar con mucho cuidado, aquí tiene, te le va a hacer un dos o tres nudos hasta que tú sientas que la cinta no se va a soltar. Esta cinta la vas a dejar por cinco días, recuerda, cinco días, cinco días repitiendo todos los días el mantra Ramada, sah, Ramada, sah. Esto también pasará, esta cinta tú la vas a quemar, pero la tienes que quemar en la tierra, búscate un oceo, un o fósforo, una vela y en la tierra porque la ceniza de esa cinta tiene que quedar a tierra. Repitiendo el mantra Ramada, sah, esto también pasará. Recuerda que te toman el agua repitiendo el mantra Ramada, sah, te das el baño repitiendo el mantra Ramada, sah, el baño de sal con el mantra Ramada, sah. Te pasas el incienso Ramada, sah, todo esto cinco veces. La vela la ves ahí con tu nombre escrito con el mantra Ramada, sah. Tú vas a sentir tanta liberación y vas a dar tantas gracias a Dios porque te está dando la oportunidad de sanarte, de liberarte, de soltar, de no apegarte al dolor. Porque tenemos la costumbre de apegar, no es mala costumbre al dolor y simplemente la felicidad se nos olvida. Se nos olvida que tenemos tantas cosas por las cuales darle gracia a Dios porque Dios siempre está por ahí, por ahí cerca de nosotros en cada detalle, en ese día que amanece, en esos hijos, en los nietos, en la vida misma, en la tierra, en el aire, en el agua. En tantas cosas que Dios tiene en nuestro alrededor y se nos olvida que esto también pasará. Budaya Namah Al empezar una relación creaste una idea de lo que era esa persona, la idealizaste, pero a pasar el tiempo esa persona cambió. ¿Por qué cambió? Quizás maduró, quizás ya no la misma de antes, quizás antes era una persona que actuaba por intuición, actuaba de una manera ligera. Ahora es más madura, más madura y esa persona es lo que es porque realmente lo co-creó contigo. El intentar cambiar una persona te puede traer muchas frustraciones porque quizás esa persona encuentre durante el camino y el recorrido contigo que existen otras personas que la valoran o lo quieren o la quieren como es. Por eso ten mucho cuidado. Yo no digo que un hombre que esté enfermo, una persona que se le esté cayendo el pelo, tú no trates de mejorarlo, de ayudarlo. Pero cuando tú simplemente lo que estás buscando es manipular a esa persona, ahí vienen los problemas. Algo que te voy a recomendar, aprende a aceptarte a ti misma. Cuando tú te aceptas a ti misma, te es fácil aceptar a otra persona. El intentar cambiar por la mala a una persona con la agresividad, con los gritos, con los golpes, con las palabras tan fuertes que se dicen muchas parejas, entonces vienen los problemas. Inclusive viene hasta el divorcio. Es importante entender que tú no te estás casando con tu madre, tú no te estás casando con tu padre, ni con tu hijo. Es una pareja, o sea, los dos andan de lados. Entonces vamos a aprender a tener respeto, tolerancia, paciencia. Cuando cultivamos respeto, la tolerancia y la paciencia, tenemos la oportunidad de vivir por antaños con esa persona. Vamos a aprender a ser seres de amor. Vamos a conectarnos con el amor. Cuando el amor está empoderado en la relación, yo te digo que no hay manera de separación. El tratar de manipular a un hombre no dura mucho tiempo. El tratar de manipular a una mujer tampoco dura mucho tiempo. ¡Oh, una machi vaya! Y aquí tenemos dos opiniones de dos mujeres que le están diciendo a todos ustedes que quieren cambiar a esa persona. Hay mujeres que para ellas lo importante es que mejore la economía. Otras lo que piensan es que el trato, haga un trato más afable. Ahí están mujeres de luz y de amor. Ahí lo tienen. ¡Yay! 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 Jackie, en realidad mi esposo no tengo casi nada que cambiar, porque mi esposo directamente diría que es casi una persona perfecta, ya que la perfección no existe. Lo único que sí con la economía se podría cambiar un poquito, ok, pero de verdad es una persona muy, muy emprendedora y muy comunicativa. En primer lugar me gustaría que me diera el valor que yo me merezco y que sepa que las mujeres, no solo las mujeres, somos inofensivas, también tienen que darse cuenta que nos tienen que poner a nosotros en el lugar de su madre, porque nosotras somos mujeres igual que su madre y que nos respeten. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cambian mujeres de luz y de amor, entonces vamos a aprender a aceptar a esa persona como es, vamos a sentir respeto por esa persona, vamos a darle sus espacios. Usted no tiene que estar 24 horas con esa persona para demostrarle que esa persona sí te quiere. Entonces, mujeres de luz y de amor, vamos a soltar el apego. Simplemente aquí es respeto por esa persona, respeto y tolerancia. Eso es importante, una relación de pareja. Y para todos ustedes, aquí tienen otra cápsula para que se empoderen de prosperidad. Aquí queremos que todos proponen, porque la prosperidad es parte de ti. Solo que yo te digo, conéctate con lo que tú quieres, alíneate con lo que tú deseas, piensa en lo que tú deseas y verá que el infinito universo lo tiene para ti. Namaste, mujeres de luz y de amor, dejen el apego que el apego trae sufrimiento y dolor. ¡Che, che, che! Namaste, mujeres de luz y de amor, vamos a hablar de la planta de Trevor. Esas hojas que si la encuentra de 2, indica que va a encontrar la mantideal. Si la encuentra de 3, significa que tiene protección. Si la encuentra de 4 o de 5, te augura prosperidad o negocio. Ella es del género masculino. Su día auspicioso es el miércoles, porque está reído por el planeta Mercurio. La hora auspiciosa para este ritual es a las 11 de la mañana o a las 11 de la noche del día miércoles. Lo primero que vas a hacer es buscar una fuente de cristal, colocarle agua y buscar un bonche de hoja de Trevor y colocarle en el plato completo. Busca una vela verde porque ella está reída por el color verde y la coloca en el centro. Si tiene un cuarzo, este cuarzo maravilloso que es el jade, le coloca un cuarzo de jade. Si tiene uno que te pueda poner maravilloso, un vestido verde, algo verde, aunque sea un pañuelo. Seguido de eso, vas a escribir tu nombre con la pintinta verde, va a escribir tu deseo, tu nombre y tu fecha de nacimiento. Son tres que vas a escribir y lo vas a colocar en el plato, en cada equina, en cada equina, repitiendo el mantra Om Buddha Yanamaha. Después que tú vas a hacer, vas a prender la vela indicando que tiene luz suficiente para que tus deseos sean iluminados. Vas a prender la vela repitiendo el mantra Om Buddha Yanamaha, que todos mis deseos me sean concedidos en el orden divino. Siempre decimos en el orden divino, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. No siempre lo que queremos es lo mejor. A veces yo te digo, cuando algo se te va, Dios te liberó. No te enfoques tanto en eso que tú quieres. Libera el deseo, pero permítele al universo que trabaje para ti. Cuando prendes esa vela, repite siempre Om Buddha Yanamaha, Om Buddha Yanamaha. Vas a ver al principio que quizá las hojas se van a morir, pero ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a coger agua bendita y durante siete días seguidos vas a alimentar esas plantas. Le vas a echar agua bendiciendo, repitiendo el mantra Om Buddha Yanamaha. Según la tradición, según la planta va creciendo de nuevo y va cogiendo vida y forma. Así tus deseos se van elevando a lo plano más elevado de conciencia. Si tienes incienso, le pasas incienso. Y repitiendo el mantra Om Buddha Yanamaha. Este ritual es un despertaré para comunicarte mejor. La hoja de trébol nos ayuda a comunicarnos, a elevar los deseos, a esos planos elevados de conciencia. Este ritual es de prosperidad, mi gente. Luz y de amor. Hagan algo diferente todos los días. Yo sé, miren, yo le digo siempre esta frase. Muchas veces por tener una encarnación humana, a veces tenemos pensamiento negativo. Pero si incluimos una práctica espiritual, un ritual de magia blanca, no vamos a conectar con las energías positivas que son las que necesitamos para atraer el amor, la salud, la abundancia y la prosperidad. Este ritual lo vas a dejar por siete días. La vera no me la veje desatendida. Le pasas la mano repitiendo Om Buddha Yanamaha. Repitiendo también tu deseo. Repite tu deseo. Ten fe. No seas con... No, no tenga dudas. Recuerda que aquí impera mucho la fe. Abrázate. Repite sí, sí. Lo que yo deseo se va a dar. Porque así es y así será hecho estar. Repite tu oración preferida, tu invocación preferida. Pero siempre repitiendo Om Buddha Yanamaha, que es un manta regido precisamente por el planeta Mercurio. Y el día miércoles, que es el día más auspicioso, te coloca algo verde y repite siempre. Yo puedo y podré porque soy hija de Dios y Dios siempre me quiere prosperar. Que así sea, siempre va a ser así. Om Namah Shivaya, Om Buddha Yanamaha. Vas a ver que esto te va a prosperar. Pasado varios días, si se seca la planta, si se seca, simplemente búscate un sitio, un río, un lago o bajo tierra, la entierra. Pero devuélvele esto a la tierra con la cera, todo lo que quede, los papeles secos, con todo. A los siete días lo devuelve a la tierra o debajo de un árbol. Repitiendo el mantra Om Buddha Yanamaha. Recuerda siempre que la flor de trevor es maravillosa. Atrae prosperidad. Si la encuentras, esté en tu camino algo hermoso. Om Namah Shivaya. Namaste donde todos somos uno. Cheima Chanti. Che, che, mi gente de luz y de amor. Miren mi gente bella. Este plano físico de conciencia redondo no es cuadrado. Miren mujeres, vamos a fluir con la vida. Vamos a dejar de ser posesiva. Eso de querer controlar el hombre para que ese hombre sea como ustedes quieren, van por mar camino. Miren, no estamos solos. No estamos solas. Siempre más para adelante hay mujeres y más hombres. Dejen de recibir el hombre con una cara así como que lo quieren matar. Dejen también de gritarle tanto. Dejen también de darle la espalda en la cama. Como que lo que ustedes no tienen ahí es un ser humano. ¿Por qué? Porque ellos, los hombres son así. Ellos se encuevan, se meten en una cueva. Pero cuando salen a la calle, empiezan a hablar hasta demás. Entonces, dejemos de ser mujeres controladoras. Las mujeres controladoras alejan el hombre. Alejan quizá el amor de su vida. Nadie es perfecto. Cuando nos enamoramos, nos enamoramos con un paquete completo. Ese paquete al principio no se abre, pero se va abriendo poco a poco. Y cuando se va abriendo como una flor, aparecen esos detalles que no nos van a gustar. Si sienten que ese hombre es incontrolable, que ustedes realmente quieren mejorar la relación, escriban el nombre de él con letra negra y el de ustedes con letra roja ocho veces encima. Y lo pisan con el pie derecho, que es el pie más fuerte de ustedes. Otra cosa, báñense siempre con jabón de romero y jabón de sándalo. El jabón de romero, os recomiendo que se bañen los días miércoles que está regido por el planeta Mercurio. Y ese planeta nos ayuda a conectarlo con la comunicación. También le voy a sugerir que por favor, los jueves, vítanse de color morado y escriban con lapicero morado el nombre de su pareja y el de ustedes dieciocho veces encima. Eso lo van a enterrar en una maceta de planta de romero. El romero nos ayuda mucho a aliviar esos conflictos de pareja. También le voy a recomendar que los domingos, como está regido por el planeta Sol, cojan una ropa interior de su pareja y una ropa interior de ustedes y la amarran. Y la ponen en un lugar donde nadie la vea a que se caliente con el Sol. Después eso lo colocan debajo de su colchón y ustedes verán cómo se van a ir esos conflictos. También le voy a recomendar a las parejas que se bañen juntos, vayan al mar. Los baños en parejas ayudan a quitar y alivianar los conflictos que existen y que son normales en la pareja. Algo que le voy a decir, mujeres de luz, siempre en la relación de pareja van a existir los conflictos. Lo importante es que ustedes hagan algo espiritual, algo en común que ayude a darle esa fortaleza que toda relación necesita. También le voy a recomendar el té de valeriana y dense un baño también con hoja de romero, hoja de salvia y Juan el Conquistador. Y después de eso ustedes se acuestan como pareja. También le voy a recomendar que busquen esencia de pachulí, escriban su nombre con lapicero rojo, los dos en cruz, le ponen seis gotas de pachulí y eso lo ponen debajo del colchón. Mi gente de luz, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Jaqueline Elizaldo, también en yaquilasmi.com, yaquiharmony.com, sigan enviándome sus sugerencias, yaquiharmony.com, yaquiharmony.com, o una machi vaya, namaste donde todas somos una. Dios las bendiga a todas y todos de amor, de salud, de abundancia y de prosperidad. Que este día le atraigan un nuevo aprendizaje para que se conviertan y puedan atraer todo lo que ustedes desean. Hemos presentado su programa La Riqueza Infinita con Jaquiharmony.